hoy os propongo caer en la tentación con este plan dulce para el fin de semana una tarta de manzana pero eso sí hecha en el microondas en tan solo tres minutos a mi manera para disfrutar y seguir disfrutando hola adelante bienvenidos podéis pasar a beatriz cocina repostería rápida y además apenas sin ensuciar porque toda la elaboración en el mismo recipiente este cristal de lo más higiénico resistente apto para microondas una garantía que debe dar el fabricante con un diámetro superior de 20 centímetros o si os viene mejor como referencia tiene una capacidad de 750 mililitros os digo los ingredientes según los voy poniendo también por escrito en la cajita de descripción para que podáis tomar nota cómodamente un huevo tamaño grande para endulzar una cucharada de las grandes sopera colmada de azúcar y a batir con alegría hasta que se disuelva sigo con la misma cuchara para poner una de aceite de girasol otra de leche batto un poquito más para mezclar sigo con tres cucharadas muy colmadas bien repletas de harina de trigo de todo uso normal y corriente y una cucharadita de las más pequeñas tamaño mocha de levadura química a la que se usa para bizcochos y si queréis pizca de canela que le va de maravilla todo esto bien mezclado evitando grumos con varillas tenedor lo que tengáis a mano y en un ratito corto la masa hecha con esta textura punto letra se le llama veis porque se puede escribir con ella esas burbujitas que salen enseguida es una buena señal de que la levadura ya está haciendo su efecto con la humedad la manzana de la variedad que se quiera ya sabéis que hay muchas reineta, golden, red delicios, royal gala solo tenéis que tener en cuenta que sea de unos 175 gramos le quito el centro, el corazón con un descorazonador la corto en dos una pelada y rallada en la masa que así quedará súper jugosa y así bien envuelta repartida tened en cuenta que siempre tiene que quedar la mitad del recipiente para que pueda crecer sin desbordarse y la otra mitad la voy a dejar así con la piel que ya he lavado y la voy cortando en gajitos lo más finos posible y allá que van a su sitio colocados así sobre la masa un poquito montados unos sobre otros para que no escape por ahí es decir tal cual haría una tarta o un bizcocho de manzana tradicional que de esos tenéis ya muchísimos en el canal el último gajo lo pongo del revés que adornará más y así tal cual al microondas sin tapar y a 800 vatios de potencia que suele ser la máxima más habitual en tan solo tres minutos habrá quedado hecha al acabar queda comprobar por esta parte seguro que está hay que pinchar por el centro para comprobar que la aguja sale sin restos de masa y si no tendréis que ponerla unos segundos más en el microondas y comprobar y así con la manzana tierna y rendida y para darle brillo color y extra de sabor la voy pincelando con mermelada de melocotón podría ser de albaricoque de naranja amarga así en caliente para que se quede bien tomada y ahora os muestro cómo queda por dentro con un corte delicioso tarta de manzana adán como me gusta llamarla para caer en la tentación en tan solo tres minutos hecha si os ha gustado os agradezco un like y un comentario muchísimas gracias por haber dedicado este ratito a mi canal podéis suscribiros que es gratuito compartir el vídeo dejarme cualquier duda que atenderé tierna esponjosa jugosa no dejéis de hacerla y de disfrutarla abrazo grande y aquí os espero mañana en el mismo sitio y a la misma hora no me faltéis